A ver, a ver, creo que así me voy Buenas tardes, feliz sabadito, ¿cómo están? Espero que bien Bueno, pues ya aquí arreglándome Los muchachos también se están arreglando Vamos a ir a un cumpleaños, chicas Me invitó una amiga a un cumpleaños de su nieto Miren, esto es lo que llevo Llevo dos aniquitos Y pues así, así voy Así voy, chicas, vestida de negro Y pues nada más poquito me puse maquillaje Poquito maquillaje, no muy recargado Porque está súper caliente La tarde está muy caliente Nada más que no sé si llevarme estas arracadas O llevarme estas más chiquitas Estas más chiquitas Se ven bien Pues no se ven tan mal Me las voy a dejar Me las voy a dejar Espero que pasen bonito fin de semana Ya sabadito Bueno, aquí grabándoles un poquito tarde No, que poquito Bien tarde ¿Verdad? ¿Qué hora es? Las 7 Las 7 ¿Cómo ven? Pero bueno Pero bueno, vamos a llegar a la mera hora Creo que ya esto me voy a poner Y... Y este Sí Bueno, ahora sí Ya estoy lista Lista, acá lista Y así voy Ahora sí ya Lista, lista Pero, pero, pero Me hace falta algo todavía ¿Qué creen que me hace falta? Aquí, en esta mano Me hace falta un reloj Hoy, este día Tengo que estrenar Un reloj ¿Por qué digo que voy a estrenar un reloj? Una compañera me envió Un hermoso regalito Y pues este día Pues digo Voy a salir Y voy a aprovechar Estrenar este fin de semana Miren lo que tengo aquí En esta cajita Tengo este reloj Que me enviaron A ver A ver si la cámara Lo agarra Ahí está, chicas Miren lo que tengo aquí En esta cajita Es un reloj Que me dejó Súper sorprendida Por la calidad En la cajita de información Les voy a dejar el link Para que ustedes vayan Los invito a todos Y pues Aparte de bueno Bonito Y con el precio económico Bueno Este día Tengo que estrenar De Parso Bueno A ver Vamos a estrenar Este día Quiero aprovechar Para andar Con un reloj Nuevo Hay de todos los colores Que quieran Chicos y chicas Vayan Ay no puedo con las uñas Espérenme No puedo con las uñas Pero miren nada más Esta belleza Es un reloj Es un reloj No tengo un reloj Negro Nada más Tengo un rosita Así que Es igualito Casi el mío Pero la calidad Chicas La calidad Es lo que me gustó más Miren Y aquí está la Daisy Acompañándome Bueno Este día Voy a estrenar Vamos a estrenar Esta belleza Que se puede Poner Todo Se puede conectar Con mi Con mi celular Pero el precio Es súper económico Es lo que más Me sorprendió Este Así que Los invito A todos A todos A pasar a la tienda Para que vayan A escoger el suyo Hay de todos los colores Que quieran Miren nada más Que belleza Hermoso Ay no Me encantó Miren Aquí está Vamos a ver Y tiene los idiomas Aquí miren Para que lo pongan El idioma El idioma Que ustedes Quieran ponerle A ver Ahí está Yo pues Claro Español ¿Verdad? Porque yo hablo español A ver Es así Está lindísimo Ahorita lo voy a Lo voy a Este Le voy a poner Lo de mi Voy a conectarlo Con mi celular Wow Y aparte También Tiene su cargador Viene su cargador Ahorita se les muestro Su cargador Viene su cargador Miren nomás Que belleza Se ve bien bonito El negro Miren Aquí viene su cargador Que es así Su cargador Está bien chido Está bien chido el cargador Porque nada más Lo repegas Y se pega Y se empieza a cargar Miren A ver Ahí está Y también viene Otro De estos Extra Miren Viene otro extra Otra cuerdita De aquí Para Que si tú quieres Cambiárselo Se lo cambies A ver ¿Qué es esto? Tengo algo pegado En las uñas Miren Este es diferente Wow Este está bonito Este es un cafecito Y este Viene así ya Miren Que bonito Está este Así que Si tú quieres Cambiárselo Pues se lo puedes cambiar Ahorita Lo voy a Lo voy a conectar Con mi celular Para que ya Este el cielo Wow Me encantó Me gustó Bastante Miren nomás Un reloj Negro No tengo uno de esos Nada más el rosita Es lo único que tengo Digo no Ahora un negro A ver nomás Que aquí lo puedo ajustar Más Porque ya ven Que mi Mi bracito Está bien delgado Aquí se puede ajustar Más Listo Ahora sí Ahí está Así que en la cajita De información Mi gente hermosa Los invito a todos Ahí les voy a dejar El link Para que ustedes Vayan a Escoger el suyo El color que ustedes quieran Y el modelito Que ustedes quieran Aparte de eso Bueno Creo que ya nos vamos a ir Y las vean un ratito más Cuídenseme mucho Vamos a ir todos Por cierto Todos vamos a ir Creo que ya están listos Los muchachos Y pues ahí les voy a grabar Un pedacito A ver qué Porque vamos un poco tarde La mera verdad Vamos un poco tarde Empezó ya desde las Ya es de las 7 Bueno ni tan tarde Apenas son las 7.15 Y pues me voy a llevar Esta bolsita Así que voy toda de negro Miren Toda de negro Bolsa Vestido Y reloj negro Y aparte estrenándolo Ok Creo que ya Si Esto nada más Falta mi cartera Nada más que la tengo En la otra bolsa Voy a traerla Vamos a traer la cartera Estábamos viendo una película Miren ahí está El aparecito que puso Brenda Para ver una película Y así Y así hace rato Terminó la película Y pues me di un baño Súper rápido Ay voy a agarrar El regalo ¿Dónde dejé mi bolsa? Acá está mi bolsa Acá está mi bolsita Es que aquí tengo Mi cartera Y ya voy Aquí está listo Ahí está Cuidando la dechi Vámonos Vámonos Porque se nos hace tarde Es que estábamos Como que si vamos O no vamos Estamos como que si vamos O no vamos Pero Vamos chicas Vamos Ahí es A despejarnos un rato Ya que nos Nos invita Y no vamos Ya no nos van a invitar A causa de que no queremos salir Ya eso es todo A ver Llegó este labial Este labial Mi cartera Y las llaves Ok Listo Las veo en un ratito Estamos esperando a Brenda Nada más Ya estamos listos Juanito ya está listo Nada más Brenda Como siempre La mujer Se está atarrando Estoy hablando mal De ella Y ya está lista Ahí está con la dechi Se está sacando fotos Se está sacando fotos Chicas Estoy enamorada De mi reloj Estoy súper enamorada Y me encantó Me encantó Me encantó Lo negro se ve bien padre Así que encargas en un negro Porque está bien bonito No sé Luce más Luce más Ya Juanito Juanito ya Miren está bien listo Ya Él ya Bien mono Ya nada más esperando Esperando porque pues Estamos esperando Nada más a Brenda Ya bueno Brenda Ya pues Acá Este Va de rojo Va de rojo Juanito de blanco El de blanco Y huella de rojo Salga el regalo Ya dejaron comida A la dechi Un paperoni Un paperoni Vamos Porque ya tenemos Ya este La fiesta empezó Desde hace Desde hace un rato Vamos a ir a recoger Las mesas Nada más Wow Como está la tarde La tarde no está tan mal Miren Échenle llave Ya no tengo la llave Tengo la llave En la bolsa Es que en esta bolsa Me cuesta trabajo Sacar todo Aquí está Echa llave Que le eche llave Que le eche llave ¿Cómo me veo? Es así Ok La dirección La tengo en mi celular Ahorita la voy a Ahorita la voy a poner Está enojada Porque la vamos a dejar sola Ya no le hagas caso Ya ni modo Como quiera Ay está el carro Bien caliente El carro está bien caliente Espéreme 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 Ahí está Sí Está enojada la DC Porque Si no la podemos llevar ¿Cómo vamos a llevar A la DC? ¿Cómo? Voy a buscar La dirección La dirección Ok Vamos con la dirección Ya llegamos Chicas del Coro Lo bueno Lo bueno que Encontramos Un estacionamiento Aquí enfrente De la casa Pero Estamos asustados Por una persona Que andaba En el En el freeway Como que Andaba rara Atravesándose A todos los carros Como ven Nos quedamos Así como que Se vino un carro No le digo a Brenda Para que no No abra la puerta Ya llegamos Aquí al destino Ay miren Aquí Aquí ya está lleno Todas las ring La de Ha de estar buena La fiesta pues Hoy nomás Oh Están los payasos Va a haber payasos ¿Ya? Ya Va a haber payasos Vánganse Hoy nomás Juanito Viene una fiesta De payasos Juanito Dice Ay De que te dibujo Una carita Bueno Bueno chicas Pues ya nos vamos Los Niños Me estaban apurando Duramos un rato Pero nos divertimos Tuvimos risa y risa Ahí con el payaso Acá van Mira Nada más que En la cámara Se ve oscuro Porque aquí no hay Suficiente luz Apenas van a ser Apenas van a ser las 10 Es temprano Hasta eso Pero bueno Lo que sí es que Está bien caloroso Está bien Así como bochor No sé Cuando quiera llover Espérame Déjenme Abro aquí Pero pues lo bueno Que vinimos un rato Me sudan las nubes Y luego es que trajiste Es pantalón Y luego estaba bien Como caliente Aunque había Uno que otro abanico Ahí Pero sí se sentía Bien así Bien sofocado Qué caloroso Bien caloroso Bueno pues ahora sí Ya nos vamos Calor Yo también estoy Suido Suido Lo bueno que Tuvimos un ratito Prendele el aire aquí Nada más Que no me desea Regresar Déjenme Pongo la dire ¿Sabes que era un chino Que no iba a estar ahí? La dire Rechol La dire Sí Estaba en la parte Por una razón A ver para regresarnos A ver para regresarnos ¿Dice aquí? ¿Dice la casa? ¿Dice la casita? No vayas para ver Ya las veo Más al ratito Ya que lleguemos A la casita ¿Cómo se portaría la deis? Ya va a ver Ya llegamos Ay Dios Échale llave al carro William Porque te di las llaves Para que abieras No puedo agarrar la bolsa Llegamos A casita Miren 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 los árboles No corre ni viento Miren Nada Hay un montón de ojos Que se caen La deis La deis Se está muriendo Miren Van a abrir Los muchachos No mira Y a quien se la fuiste Es a dar A quien se la fuiste Es a dar A Brenda Miren 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 Pues No hiciste Es mogrera ¿Verdad? Ahorita voy a checar Mi cuarto Te dejé mi cuarto abierto Para que Estuvieras viendo La ventana A ver Vamos a ver A ver Deis Si te portaste bien Te portaste bien ¿No? ¿Segura? A ver Vamos a ver La deis Si se portó bien No me hizo Un tiradero aquí No Wow La deis Si se portó bien La deis Miren Yo soy la que tengo El despapaya ahí Llegamos Vamos a casita Llegamos Llegamos Ay hasta el greñero Me agarré Porque tenía Mucha calor Si estaba caliente El día de hoy Y eso que ya No estaba Mira el pastel El pastel Lo traigo Embarrado En la panza Ay Daisy Ay me pegó Bien feo Las piernas Está bien contenta Y luego Brenda Con pantalón Pues te estabas Cocinando también Estabas bien sudada También ¿Verdad? Dice que ya tengo Mucha calor Le hace Sí Ya anda comiendo Mira ¿Cómo ven familia Hermosa Preciosa? Pues ya llegamos Ya estamos aquí Es temprano ¿Verdad? Sí Un poco Son las 10 10.20 ¿Cómo ven? Ya Daisy Daisy Pau 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 Pau